Hola amigos, el día de hoy estaremos probando este juego en nuestra consola PlayStation 5. Como sabemos, recientemente se ha dado a conocer el anuncio sobre el próximo título de esta saga, así que estaremos probando este juego actualmente en PlayStation 5, ya que será el antecesor del próximo lanzamiento. El peso de este título ronda los 100 GB, lo cual es un tamaño considerable. Ya veremos después el peso del siguiente GTA, que posiblemente pueda llegar a pesar casi lo mismo o quizá un poco más. Este juego nos ofrece la posibilidad de elegir 3 modos gráficos. En esta ocasión estaremos probando el modo rendimiento con trazado de rayos a 60 FPS, que nos ofrece un buen equilibrio entre calidad de imagen y fotogramas por segundo. Este juego ha marcado 3 generaciones de consolas, pero de momento es el único juego de gran defaulto que podemos jugar con mejoras gráficas en estas nuevas consolas. De mi parte ha sido todo, los dejo con lo que sigue del videojuego para que puedan disfrutar un poco del gameplay. Yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Kissé! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!